Corresponde a Perro Cuento, una animación infantil que ya fue premiada el año 2016 y también el 2020 en el extranjero y que este sábado desde las 13.50 de la tarde y por las pantallas de Calama Televisión podrá usted disfrutar de esta mixtura de film que habla acerca de un relato comunitario y que une diferentes herramientas audiovisuales para poder hacer esta primera serie animada de Calama Estamos súper contentos y contentos de poder llegar a ustedes y comentarles que mañana finalmente podrá ser estrenado por las pantallas de televisión de Calama TV y cada sábado se va a estrenar un nuevo capítulo de esta serie que son cinco capítulos que habla sobre mitos y leyendas de la región de Antofagasta Cinco capítulos de entre ocho a nueve minutos que narran diversas historias y mitologías de nuestra tierra y con un estreno que podrá ser visto por el único canal de televisión de nuestra comuna y provincia Estrenamos el año pasado, es una producción 2019, hecha 100% acá en la ciudad de Calama donde estrenamos en las escuelas del Alto Loa fue el estreno, esta producción fue realizada gracias al fondo de fomento del Consejo de Televisión de la línea Obras Regionales, adjudicado el año 2016 y también con aporte del Fondo de Patrimonio de Minera El Abra que trabajamos con ellos y también con Proloa, a través de Proloa pudimos hacer esta alianza y gracias a estos fondos pudimos terminar esta película de quienes estamos muy agradecidos y también comentarles que esta es una producción, una coproducción de Yareta Producciones que es una casa productora de acá de Calama con nuestros partners con los que casi siempre hemos trabajado nuestros proyectos que son Zumbido Postproducción así que nada, espero que lo disfruten y les guste este bello trabajo llamado Perro Cuento Producción local, producción calameña la cual usted podrá disfrutar en Calama Televisión desde este día sábado Cuento, es perro cuento, aventurero, es perro cuento Cuento, es perro cuento, es un viajero con ganas de historias contar